Hola, internautas de Nación.com. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros don Juan Pablo Calvo. Él es el subjefe de planes y operaciones del Organismo de Investigación Judicial. Estamos muy interesados en conversar con don Juan Pablo por un tema que ha estado muy en la palestra de los lectores y tiene que ver con un incremento en la incidencia de homicidios en el área metropolitana. Las estadísticas indican que entre el 26 de agosto de este año y la fecha se han dado 44 homicidios y esa cifra es el doble de la registrada en el mismo periodo del año pasado cuando solo teníamos 21 homicidios. La primera pregunta para don Juan Pablo es ¿a qué podemos atribuir este incremento en la cantidad de asesinatos en un periodo tan corto de tiempo? Correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos nos estamos ocupando y analizando el tema en la Oficina de Planes y Operaciones y en el Organismo de Investigación Judicial precisamente por ese incremento que usted mencionaba de prácticamente más del doble en el mismo periodo de un estudio que sería del 26 de agosto al 12 de septiembre. Es una situación que lo que estamos analizando ahorita propiamente es las disputas por territorio de drogas. Sin embargo, por ejemplo, en este último caso que se presentó en Alajuelita estamos llevando tres líneas de investigación que dos de esas no están apuntando propiamente a lo que es el tema por disputa de territorio de drogas o de narcotráfico o por ajuste de cuentas por narcotráfico. Entonces, lo que estamos analizando ahorita es prácticamente de que se está generando una disputa en el sur de la capital propiamente por disputa por territorio de drogas. Eso es lo que estamos analizando en este momento y pues como sucedió en determinado momento en la zona atlántica, por ejemplo, de que en determinado periodo de tiempo se dispararon los homicidios precisamente por un tema relacionado con el asunto de narcotráfico. Eso es lo que estamos analizando ahorita que se está dando una situación muy similar acá propiamente en el casco central. Y estas disputas, ¿del total de homicidios representan qué porcentaje aproximadamente del total de fallecidos? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, del total que estamos llevando ahorita de víctimas de homicidio, si bien es cierto, si nos ponemos a analizar todo el periodo que llevamos, tenemos menos 38 víctimas en relación con el año pasado. ¿En todo el periodo del año pasado? En todo, no solamente en todo el periodo, sino las mismas fechas. Hasta el 11 de septiembre o hasta el día de hoy son menos 38 víctimas menos en relación con el mismo periodo del año 2018. Esto quiere decir que de una u otra manera la cantidad de víctimas no ha aumentado, más bien se ha mantenido. La situación acá es que curiosamente se nos viene presentando en las últimas tres semanas un incremento en la cantidad de homicidios y por la dinámica que se ha presentado, pues nos ha llamado poderosamente la atención porque prácticamente la modalidad ha sido por utilizando motocicleta, dos sujetos en motocicleta, utilizando armas de fuego y lastimosamente, bueno, tenemos registrados donde más víctimas, ¿por qué? Porque dentro del mismo vehículo, pues viajan varias personas. Y hay víctimas colaterales. Y hay víctimas colaterales como en el caso de este último que sucedió en Alajuelita. Este comportamiento es particular, ¿es solo de septiembre o ustedes han tenido este tipo de picos a lo largo del año en otros momentos? Uno podría hablar de que la mayoría de los casos que se han dado en este pico de septiembre están relacionados con narcotráfico o ¿cuáles otros móviles podrían estar dentro de las líneas de investigación de ustedes? Sí, nosotros sería muy responsable si dijéramos que todos esos casos son producto del narcotráfico. Cuando se habla de ajuste de cuentas puede ser eventualmente ante una situación de negocios, por ejemplo, que no resultó un negocio entre ambas personas. Puede ser que sea un ajuste de cuentas por una situación particular que no obedece propiamente al tema del narcotráfico. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la situación acá de las estadísticas mensuales, podemos notar que el año 2019 se ha mantenido en una constante. Ha venido en un promedio de prácticamente 40 a 45 casos a nivel mensual. En el mes de agosto es donde se nos dispara a 60 y a lo que llevamos de septiembre llevamos 28. Sí, pero si nos ponemos a analizar todos los meses en relación al año pasado, prácticamente han sido... La tendencia es muy similar. La tendencia es a la baja, en realidad, con relación al 2018. Sí tenemos un incremento considerable en agosto con 60 casos y a lo que llevamos de septiembre con 28. Es ahí donde se da ese repunte significativo e importante, máxime, que en los últimos casos han sido homicidios dobles. Cuando usted habla de una disputa por territorios y especialmente en la zona sur de San José, ¿las investigaciones tienen que ver con choques de grupos o nuevos grupos que quieren entrar a operar en la zona? No sé si todavía ese tipo de información se puede transmitir. Correcto. Existe un término que se llama resiliencia. La resiliencia es ese comportamiento del ser humano ante una situación crítica de poderse levantar o de poderse surgir. En este caso, la resiliencia criminal obedece propiamente cuando se da esa desarticulación de organizaciones grandes que entonces al no tenerse eventualmente una persona que los lidere es donde empiezan a surgir los mandos medios o los mandos bajos empiezan a tomar posesión eventualmente de la organización o bien que una organización rival sea la que quiera atacar a la organización que quedó débil. Remanente. Correcto. Para efectos de poder hacerse con la plaza de venta de drogas. Es ahí donde surge este término y es ahí donde nos hemos enfocado precisamente a analizar la situación porque se ha generado en realidad una importante desarticularización de organizaciones criminales que obedecen propiamente al tema del narcotráfico. Cita, por ejemplo, en el sector de Tres Ríos, en el sector de Río Azul, por ejemplo, si usted observa, no se han vuelto a generar homicidios. Pese a que había habido una tendencia a dar. Correcto. Pese a que el año pasado y a principios de este año se había presentado una importante cantidad de homicidios en el sector de Río Azul, de Curriabá, de Tres Ríos. Bueno, y eso significa, eso tiene como significado o producto de el trabajo que se realizó cuando se detuvo a parte de la organización de este sujeto alias Pollo. Entonces, cuando se articula toda esta organización, se da una baja considerable en la cantidad de homicidios. Podríamos interpretar ahora que tal vez lo que está ocurriendo en este momento tiene que ver con esa resiliencia criminal derivada de operaciones que ustedes han hecho en puntos específicos de la capital. Vamos a ver, es un todo. Si bien es cierto, es muy importante la labor que realiza el OIJ, el organismo de investigación judicial, acompañado de fuerza pública y otras policías, para tener presencia policial y para poder realizar operativos en conjunto. Pero si bien es cierto, usted lo tiene muy claro, que es la policía represiva, en ese caso el OIJ, quien realiza los operativos encaminados a desarticular organizaciones criminales. Es ahí donde surge el interés o la importancia de sacar de circulación de una vez por todas a partes importantes de estas organizaciones. Ahora bien, obviamente eso va a desencadenar, como mencioné anteriormente, de que surjan personas dentro de la misma organización que quieran subir dentro del escalafón o que eventualmente las otras organizaciones criminales quieran hacerse con la plaza de venta de drogas. Si los operativos persisten, el desarrollo de actividades represivas de parte de la policía judicial persiste, ¿cuál puede ser la estimación de lo que podrían esperar los ciudadanos para lo que resta del año? ¿Que siga manteniéndose la tendencia en la reducción de los homicidios, en la tasa de homicidios? Correcto, nosotros tenemos estimado, bueno sería un poco irresponsable mencionar ahorita cuál va a ser una cantidad eventualmente estimada para fin de año, pero para nosotros definitivamente se va a mantener una tendencia a la baja y esperemos de que así sea. Si es importante obviamente, llevamos unas líneas de investigación bastante fuertes en estos momentos, tanto para estos homicidios finales como para los que vienen, se vienen investigando desde el año pasado. Aparte de eso, se están llevando investigaciones de crimen organizado muy importantes que van a surtir efecto en esos números que se vienen en aumento ahorita en este momento. Por último, don Juan Pablo, una de las cosas que más le ha llamado la atención a los lectores y a los ciudadanos en general es aquella relacionada con el modo de operar de los criminales que están actuando, plena luz del día, en zonas altamente concurridas, incluso con población infantil o adulta mayor presente y a los que ni siquiera les importa quedar grabados en cámaras al momento de cometer un crimen, como lo que ocurrió en Alajuelita hace un par de días. Eso evidentemente genera una sensación de inseguridad en los ciudadanos, después alegan que pueden también convertirse en una estadística más de las víctimas colaterales. En ese sentido, ¿esto es una variación en el modo de operar de los homicidas o es algo que es una tendencia y ahora en este momento, como se ha dado una cifra más abultada en septiembre, lo estamos percibiendo con mayor nivel o con mayor grado? ¿Qué podemos hablar de este tipo de comportamiento? Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes recordarán, primeramente, lo que usted mencionaba, lo que es el temor a generar muertes colaterales. Ustedes recordarán que hace unos años se dio una situación muy lamentable en Limón. Propiamente, unos sujetos, en el afán de ultimar de varios disparos a unos sujetos, pues hieren y matan a unas personas que se encontraban en el sector de la playa. En Cieneguita. En Cieneguita, correcto. Entonces, acá, lo que sí se ha logrado determinar definitivamente es que ya los sujetos utilizan como medio de transporte, todavía con mucho más razón, la motocicleta, porque es más fácil de huir, es más fácil de darse a la fuga, es más fácil de esquivar algún eventualmente retén policial o la acción eventualmente de la policía, si se contrase cerca al momento que ocurra una situación de estas. El hecho de que utilicen eventualmente, como sucedió en este último, un maletín del reparto de comidas o de alimentos, eso es parte de lo que utilizan los delincuentes para poder pasar desapercibidos... Camuflarse. Camuflarse o pasar desapercibidos al momento que van a actuar. Sí es importante, o sea, vamos a ver, sí es importante mencionar que cuando una persona ya es catalogada como un objetivo para eliminarlo, para ultimarlo, definitivamente en determinado momento cuando se encuentre más vulnerable es cuando los sujetos van a atacar. Entonces es ahí donde se complica eventualmente la situación de la labor, de una u otra manera, de la labor preventiva. Hablemoslo así, porque es muy difícil lograr establecer en qué momento es que estas personas van a ultimar de disparos o van a atacar a alguna persona. Es ahí donde realmente reviste muchísima importancia seguir nosotros como organismo bajo esa línea de investigación para tratar de desarticular la organización como tal. Como una recomendación final para el ciudadano común, ¿de qué manera tiene que estar alerta en la calle ante el riesgo eventual de estar en algún momento en el sitio menos indicado? No sé, si yo tengo que tener algún tipo de cuidado a la hora de que se acerque un motociclista con un casco y me tenga la cara cubierta. Digamos, el ciudadano común debería estar preocupado, debería estar siempre vigilante, debería estar estresado por esta situación o cuál sería la recomendación para el ciudadano. Sí, por lo general, nosotros los costarricenses somos muchas veces faltos de malicia o eventualmente no buscamos cómo eventualmente tratar de que si vamos a llegar a la casa de habitación, por ejemplo, dar un par de vueltas o dar una vuelta eventualmente, o eventualmente analizar si existe un vehículo cerca de la vivienda que no es el que usualmente está el de los vecinos. Pasamos todo ese tipo de detalles desapercibidos. Si eventualmente se nos coloca una motocicleta a la par, ni siquiera nos tomamos el tiempo de visualizar si la persona, qué sé yo, anda algún pasamontañas o eventualmente si porta algún arma de fuego, la persona que viene sentada en la parte de atrás de la motocicleta. Como consejo, si eventualmente una persona se ve expuesta eventualmente a algún enfrentamiento entre bandas criminales o de una motocicleta hacia un vehículo, o sea, si la persona no anda en su vehículo, lo que se aconseja es definitivamente buscar resguardo, tirarse al suelo, buscar algún tipo de lugar que le sirva como cobertura, encubrimiento para efectos de que no se ha alcanzado por algún tipo de proyectil. Y si anda en su vehículo, todas las personas pueden eventualmente reaccionar de maneras diferentes. Hemos notado, sí, que hay personas que al observar una dinámica de este tipo, lo que deciden definitivamente es dar media vuelta e irse. Otras personas eventualmente podrían reaccionar, eso va a ser muy relativo. Pero sí, definitivamente, si la persona no tiene la capacidad o la experticia, lo mejor es que no intervenga ante la situación. Y si tiene la oportunidad y los nervios se lo permiten, trate de tomar algunos detalles importantes como placa de una motocicleta, de un vehículo, etcétera, etcétera, que es el que está... Características. Características individualizantes de ese vehículo o motocicleta que está participando en el evento. De acuerdo. Don Juan Pablo Calvo es el subjefe de planes y operaciones del Organismo de Investigación Judicial. A él muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta conversación. Y por favor, si quiere tener más información relacionada con este tema, siga pendiente de nuestras plataformas en nación.com. Gracias.